Muchachita de mi vida Hoy te necesito más que ayer Muchachita de mi vida Yo nunca a ti te detenar Muchachita, mi amor Hoy te quiero mucho más que ayer Tú sabes que yo he de vivir Toda la vida para ti Te juro que nuestro amor Ha de ser eterno hasta morir Ahora para ti Muchachita de mi vida Pero si tú algún día De mí te alejaras No sé qué haría Porque yo a ti te quiero Con todas las fuerzas de mi ser Oh mi señor de los cielos Nunca me separes de mi amada Donde me separes de mi amada Y ahora nuevamente Vuelve en el punto Cielo frío Para todo el peruco Cielo bris Para todo el peruco No, no me separes de mi amada Porque yo la quiero La quiero mucho Hoy la necesito mucho más No, no me separes de mi amada Porque yo la quiero La quiero mucho No, no me separes de mi amada 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 No, no me separes de mi amada